He tenido la inmensa fortuna de haber trabajado con personalidades como Al Gore, el ex vicepresidente de Estados Unidos. Trabajé con Hillary Clinton, con Bill Clinton. Trabajé también con Barack Obama, tanto en la campaña como posteriormente formé parte de su gobierno. Durante los primeros tres años de su mandato tuve la fortuna de haber trabajado como subsecretario de comercio para Europa y llevaba la relación bilateral comercial entre Estados Unidos y Europa. Soy canario de origen, el acento me delata supongo, aunque llevo 32 años en Estados Unidos. En primer lugar, todos y cada una de estas personas a lo largo de su vida asumen riesgo continuamente y no le temen al fracaso. En segundo lugar, os diría que son personas que sienten pasión por lo que hacen. Os contaré un poco mi historia y veréis que a lo largo de mi carrera me he reinventado una y otra vez y he dejado oportunidades que cualquier persona diría, estás loco, siempre buscando ese objetivo, sentir pasión, levantarme por la mañana con una sonrisa de oreja a oreja y decirme a mí mismo como me pasó cuando estaba en la Casa Blanca. Joder, si esta gente supiera que vendría a trabajar gratis, espero que no se enteren los recursos humanos, desde luego, pero lo haría gratis y eso no tiene precio, de verdad. Yo lo que quería compartir es lo siguiente, recuerdo haberme dicho a mí mismo, ¿qué cojones hago yo aquí? ¿Quién se ha equivocado? ¿Cómo llega un tío de telde de una familia humilde a trabajar en la Casa Blanca y estar en el Situation Home? Reflexioné luego al respecto y creo que esas cosas no pasan por casualidad, obviamente no. Pero me llevó a otro momento en mi vida una historia que sí os quiero contar porque tiene mucho que ver con esa. Y es la historia de una familia cubana, una señora de Cuba que llega como inmigrante a Canarias, había salido con lo puesto en los años 80, con cuatro hijos, y llega a Canarias, a Gran Canaria, a Telde en particular, a la ciudad donde soy yo, pasando hambre. Mis padres la acogieron, la ayudaron, consiguieron trabajo, incluso durante varios meses mis padres les dieron de comer. Yo tengo una familia que no nos sobraba el dinero en absoluto. Creo que mi padre o mi madre jamás pensó que de alguna manera u otra ese acto de dar iba a tener una repercusión en nuestra familia o en mí. Lo cierto es que esa familia estuvo en Canarias tres años y se fue a Boston. Luego ya vivieron el sueño americano sus hijos, pero les fue muy bien en Boston y ellos me invitaron a mí a ir a vivir con ellos en Boston. Y fue a través de ellos y gracias a ellos que yo pude ir a Estados Unidos porque mis padres no me hubiesen podido pagar vivir en ese país. Terminé trabajando para la concejala de Hacienda de Boston, una mujer fantástica, Maura Hennigan. Y os quiero contar algunas anécdotas de esta mujer porque aprendí muchísimo de ella. Lo primero que os quiero contar es que un día, como primer proyecto, me dice que la habían invitado a participar en una fundación, en el consejo de la fundación, una fundación muy importante en Boston, y me dice, oye, por favor, preparales una carta explicándole X, Y, Y, Z, no recuerdo. Entonces, claro, a mí me parecía que yo escribir por la concejala de Boston, Boston tiene el PIB de muchos países. Pero bueno, escribir lo mejor que pude, encima soy inmigrante, pues no, en inglés no es tan bueno, soy bilingüe, pero no es tan bueno como alguien que ha nacido en Estados Unidos y tal. Y nada, al siguiente día le dejo la carta encima de la mesa. Voy a comer y cuando vuelvo me encuentro la carta con un post-it note, una notita que decía, Is this the best you can do? Es esto lo mejor que puedes hacer. Oye, me entró unos nervios, un estrés, os podéis imaginar, joder, la he jodido. Total, que esa noche, todo el mundo era funcionario, se iban a las cinco de la tarde, y me quedé hasta las ocho de la noche escribiendo una carta de una página. Y le dejo la carta al siguiente, bueno, esa misma noche, otra vez a la concejala. Y al siguiente día, cuando llego por la mañana, ya llegaba muy temprano, tenía otra vez la carta en mi mesa, con otro papel que decía, Is this the best you have? Y ya ese día no pude dormir, llamé amigos, le mandé la carta, en esa época había fax, viejo soy, me reenviaron el fax con ideas, una carta relativamente sencilla. Y al siguiente día se la vuelvo a poner por tercera vez, se levanta ella, me mira a los ojos y me dice, Is this the best you have? Y le dije, sí, esto es lo mejor que puedo hacer. Y me dijo, en tal caso, ahora la leeré. No la había leído. La parte interesante de todo esto es que si yo contara la diferencia de la primera carta, la tercera era abismal. Por supuesto que la tercera era fantástica, no tenía ningún error, era precisa, era correcta. Entonces, realmente quería contar esa anécdota, porque muchas veces no damos todo cuando hacemos un proyecto. Y yo creo que cuando hablaba de esa gente que tanto he admirado, son personas que dan todo de sí. Y sí, era lo mejor que yo tenía. Y la recomendación que os voy a dar no tiene nada que ver con lo que te diría nadie, y mucho menos tu padre. Me dijo, cuando vayas a hacer el máster, procura salir más de fiesta y estudiar menos. Y me dijo, hostias, a ver, explícamelo. Y me dijo, mira, cuando estás haciendo un MBA, un máster, un doctorado, y en ese momento ya has demostrado tu valía académica. Yo, por ejemplo, que me gradué de Harvard, me gradué de suma cum laude, el máster, ¿sabéis cuántas veces me han pedido las notas? Nunca. Y sin embargo me dijo, cuando estés ahí, el verdadero valor soy vosotros. Buscar la manera de forjar relaciones, amistades, gente que en el futuro os va a ayudar, con el que vais a compartir experiencias. Y de lo único que me arrepiento, francamente, en Harvard es de no haber estudiado menos, y de haber salido más de copas, porque he hecho negocios, he hecho proyectos con muchísima gente que conocí en el máster. Y al fin y al cabo, eso es lo que marca la diferencia muchas veces para tener éxito en la vida, las relaciones. Aparece un loco ahí que se llama Parag Hussein Obama, negro, que no tenía la más mínima posibilidad de ganar, pero me ilusionó muchísimo, y decidí que me iba a reinventar otra vez, que iba a dejar una empresa que me daba dinero, que me daba estatus, porque ya no me hacía feliz. Quería algo nuevo, y decidí unirme a la campaña de Barack Obama. Mucha gente me pregunta a mí cuál es la clave para entender la victoria de Barack Obama. Y siempre digo lo mismo, no tiene nada que ver con Obama el comunicador, que es un comunicador fantástico. Probablemente será una de las personas más elocuentes que he conocido en mi vida, pero políticos elocuentes hay muchísimos, y muy pocos llegan a ser presidentes. Si tú me preguntas a mí cuál es la clave para entender la victoria y éxito de Barack Obama, pues diría que tiene todo que ver con Barack Obama, el emprendedor, el innovador. Un tío que se enfrenta a Hillary Clinton, la candidata inevitable, el 2x1, su marido, yo fui de los primeros 20 empleados de Hillary. Y pensaba que era el tren que te pasa una vez en la vida, para ser parte de una campaña presidencial y estar entre los 20 primeros, pues es prácticamente el éxito garantizado. Y aparece un tío, como me decía anteriormente, Barack Obama, que nos reíamos de ellos, de él, nos reíamos al principio de él porque no tenía la más mínima posibilidad. Sin embargo, lo que él hizo distinto fue entender que no podíamos hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto. Y por consiguiente, lo que hizo fue, primero, estructurar una campaña política basándose en el capital humano, en la gente y en buscar emprendedores para formar parte de sus filas. Tenía que ser valiente, ser emprendedor y apostó por la tecnología, apostó por el big data y apostó por la gente. Creo que innovó de dos formas. En primer lugar, en la forma de comunicar y en vuestros proyectos, a la hora de volver a vuestros proyectos y a la hora de pensar en estos retos que os van a ocupar los próximos días, pensad siempre en la importancia de la comunicación. Barack Obama innovó a la hora de comunicar. Si lo oyes hablar, verás que sus discursos son bastante llanos, bastante cercanos. Él no habla de 20 conceptos, 40 cifras, palabras sofisticadas. Habla de sentimientos, habla de la gente, habla de cómo te hace sentir. Obama siempre dice que la gente no recuerda lo que le dices. La gente le recuerda cómo le hiciste sentir cuando se lo dijiste. Y es muy cierto. Él innovó porque supo entender que la gente quería algo nuevo y quería comunicar apelando a los sentimientos más básicos. El concepto se llama política aspiracional. Y David, que era el director de la campaña, nos dijo lo siguiente. Vamos a ganar estas elecciones de la misma forma que Hitler llegó al poder. Creo que me he equivocado aquí de campaña, macho. A ver, explícame cuál es el denominador común entre Hitler y Obama. Y me dijo, Juan, no te olvides que Hitler llega al poder en 1933 en un proceso democrático, transparente, abierto y que gana por mayoría absoluta. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo apelando a los sentimientos más básicos de las personas, desafortunadamente a los más negativos. La superioridad racial, la culpa, no es culpa nuestra, es culpa de los judíos. O sea, todo eso horrible del ser humano, pero que está y forma parte de nosotros. Los sentimientos más básicos. Y nosotros vamos a ganar apelando a los sentimientos más básicos pero los más positivos. Hope, esperanza, yes we can, qué legado le vas a dejar a tus hijos, en qué mundo quieres vivir. Y eso sí, es muy importante los sentimientos a la hora de comunicar. Pero, francamente, estoy absolutamente convencido de la importancia que tiene para lograr el éxito y hasta la felicidad en la vida. Todos buscaban la manera continuamente de devolverle a la sociedad. Gracias. 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 Gracias.